Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias. Por cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Amén. Y a su nombre, gloria al Señor, bendiciones, papilicas de mal, al Ministerio de Alabanza, Reina de Los Ángeles, a Producciones Nahualá, a Presencia TV, muchas bendiciones, papilicas de mal, a mi hermano Rosendo, que actualmente con impartir la palabra de Dios, a Chalas, solistas, cantantes, muchas bendiciones, grupos juveniles, muchas bendiciones, grupos juveniles de Chahuab, de Chuzacab, y diferentes comunidades, a mi hermano Manuel, cantante de transfiguración, muchas bendiciones, mis hermanos y hermanas, sin duda que quiero a los hermanos que tienen que caer en esta hora de la noche, mis hermanos, ya no puedo más. Pero Dios con el apoyo que es mi papá, mi mamá, que más Dios, que guarde el niño, mis hermanos, con el tiempo que no le pagamos a mi papá, con la red, el malo de los hermanos es el malo de verdad cuando le gusta papá mamá con animar mis hermanos que ya que se ha hecho el malo de los hermanos pero si no lo haces el malo de los hermanos el malo de los hermanos la gente que nos haces si no hay que decirlo si hay que decirlo si hay que decirlo no hay que decirlo que no le quino aquí, quinta o gasta aquí no aquí, pero cuando se está no chocab, ya le dio esta tía, abalálele no chocab. Ya ha pagado el pecho, y le digo, mis hermanos, que en vez de el Señor, Dios te la ataca, ya batájín catále, no chágueme, que en vez de el Señor, mis hermanos. Amén, gloria al Señor, que más Dios te va de verdad, que al hermano o hermana, que al Señor, que le damos el ministerio, reina de los ángeles, mis hermanos. Si va a la más Dios, que mis hermanos, que le damos el ministerio, con los hermanos, que los hermanos, que los hermanos, a mi hermano, que la paz, que nos hagan en Houston, Texas, que nos hagan en el ministerio, mensajeros, que nos hagan en Houston, Texas, muchas bendiciones, a cada integrante, que nos hagan en la calle, mis hermanos y hermanas, que nos hagan en el apartamento, muchas bendiciones, a los hermanos de la Boca Costa, a los hermanos de Totonicapán, muchas bendiciones, para mis hermanos, mis hermanos, que van a contestar, mi llamada, y no ocupada, ya está, ya vale tiempo, y mis hermanos, mis hermanos, que van a cantar, que van a cantar, muchas bendiciones, que van a cantar, mis hermanos y hermanas, que van a cantar, mis hermanos, y hermanas, que van a cantar, en los diferentes lugares, y aproximadamente, que van a lanzar, esa alabanza, pero no es cosa fácil, mis hermanos, y que van a cantar, y muchas bendiciones, que van a cantar, para los Estados Unidos, muchas bendiciones, muchas bendiciones, muchas bendiciones, porque lo que yo anhelo es viajar en los Estados Unidos pero mis hermanos y hermanas en diferentes lugares mis hermanos cuando mis hermanos y hermanas hay radio hay bocinas y mi papá y mi mamá porque si mis hermanos vienen a bajar mis hermanos que me van a cantar y los discos y los discos y los discos sin embargo están solistas que no quiero cantar 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 ¿sabes qué me van a cantar? que el grupo juvenil los que están en dos lados y la comunidad de verdad que agradecer a mis hermanos 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 y hermanas de verdad que agradecer a mis hermanos y hermanas de verdad que agradecer a mis hermanos y hermanas de verdad que agradecer a mis hermanos y hermanas de verdad que agradecer a mis hermanos y hermanas de verdad que agradecer a mis hermanos y hermanas de verdad que agradecer a mis hermanos y hermanas ...as la palabra de Dios, ¿no?, en esta oración... ...a la bendición de las oraciones que escuchan... ...y nos atrapan. Así que no nos hagan, papá. No nos hagan, mamá. No nos hagan, no nos hagan. ...y nos hagan, no nos hagan. Cada domingo, mamá, les mandan. ...y nos hagan, las oraciones. ...y nos hagan. 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 la El hermano, el hermano, el padre, el padre, el padre, el padre. Amén. 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 Ayúdame, Señor, escucha, tú no la voy a ir más, tú no la voy a ir más, viene, 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 viene más. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, con tu poder. Si vienen las luchas a salir, ayúdame, Señor, con tu poder. Cuando llega la lucha, cuando llega la fe. Ayúdame, Señor, con tu poder. Si vienen las luchas a salir, los poquitos, los poquitos. Ayúdame, Señor, con tu poder. без… ¡Ajá, jajá, jajá! Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame, Señor, con su poder Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame, Señor, con su poder Cuando llegan las luchas Ayúdame, Señor, con su poder 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo el poder de Dios Oh delirio Así, así, así Así, 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 así Así, así, así Así, así, así Poder de Dios 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 Se acabó Ya su jujito Ya su jigue Ya su j sigue Ya su jigue Ya su j slot Con poder, con poder Vgo, lo que te toca Llegmate, llegmate Perdicio, bendicio ¡Belicom, Belicom! ¡Belicom, Belicom, Belicom! ¡Belicom, 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 Belicom! ¡Gracias! 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.